¿Cuáles eran los trastornos que estaban asociados a la conducta delictiva, la conducta antisocial? Pues obviamente era el trastorno de conducta, que corresponde al F91 en la CIE, al trastorno por déficit de atención e hiperactividad y a los trastornos de la conducta y las emociones. Si vemos este tipo de estudios, lo que nos demuestra es que si no abordamos desde etapas tempranas este tipo de trastornos, muy probablemente las conductas antisociales se van a seguir presentando a lo largo del año. Existen estudios aquí en México, sobre todo este que se realizó en 2010 por la entonces directora del Sistema de Justicia Adolescente, Raquel Olvera, acerca de cuáles eran las estadísticas de adolescentes en conflicto con la ley y cómo estaban ellos a nivel sociodemográfico. En ese entonces, se tenía que en el 2005, de acuerdo a la información del INEGI, la población en México era de esta cantidad de millones de personas, pero vean cuántos jóvenes existían, que eran prácticamente 14.4% de la población total en el nacional, y si nos llevamos a lo que ahora ya es Ciudad de México, antes de EFE, estamos hablando del 13.36% del total. El comparativo de jóvenes en el Sistema de Justicia, en aquel entonces, había un total de adolescentes de esta cantidad, pero dentro del Sistema de Justicia solamente habían internos 924. En tratamiento externo existían 4.128. Actualmente, con fortuna, gracias a los trabajos de inter y transdisciplina, existe lo que se llama ya la Ley del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, que rige todo el país, que de hecho a partir de eso se derogan todos los códigos que dirigían el actuar en cuanto a procesos a nivel nacional. Y digo afortunadamente porque está pegado a los principios del UNICEF, está pegado a todos los tratados de tratamiento para adolescentes que llegan a cometer conductas delictivas, y está favoreciendo con el nuevo Sistema de Justicia Penal el que el 90-95% de los casos sean tratados con medias cautelares. Que este tipo de cifras no se repitan. Porque como bien decían, tanto la doctora María Mora como el doctor Díaz Pugra, antes, en la mañana, justo este tipo de internamientos llegan a no ser lo benéfico que pudieran llegar a ofrecer para una persona y sobre todo una adolescencia. En este estudio que realizaron, pues bueno, el tipo de delitos y motivaciones, el más grueso siempre ha sido el robo y esas estadísticas se siguen presentando. Actualmente aquí en Ciudad de México tenemos ya algo que se llama OMECA, es la unidad de medias cautelares, tiene dos apartados, el de adultos y el de adolescentes. Hemos estado en contacto bajo la dirección del doctor Francisco Juárez y un servidor con la OMECA para ver si podemos hacer investigación al respecto y tratar de implementar un modelo de detección y de tratamiento. Y lo que hemos visto es que es igual, sigue presentándose con mayor frecuencia el robo, de hecho el robo con violencia. El motivo aducido en ese entonces para la comisión de delitos, el mayor era la falta de recursos económicos. Y volvemos a lo que decía hace rato la doctora María Mora, no solamente es el hecho de que hayan consumido o no, o la presencia o no de algún tipo de trastorno mental, también estamos hablando de las condiciones en donde viven este tipo de adolescentes. Si no tienen la capacidad suficiente de poder salir, de tener una estimulación temprana de acceder a escuela, o inclusive la necesidad de no trabajar para mantener a la familia, pues bueno, esto llega a ser que haya una comisión de una conducta delictiva. La otra es identidad con los pares, el tener asociación con pares antisociales incrementa la conducta delictiva, obviamente esto ya está más que evidenciado, y bueno, muy poco bajo el influjo de drogas. Entonces aquí también hay que reiterar un poco que el hecho de que estén consumiendo o que lo vayan a conseguir va cerca del INCAMAS, en realidad no es así. Las características familiares de estos adolescentes, el 47% no tenían un apoyo familiar para la reinserción, eso es algo muy importante, porque actualmente el nuevo sistema de justicia está pugnando porque la familia se inserte dentro de esta rehabilitación, y lástima que ya no está aquí el doctor de la Peña, pero bueno, el modelo que él ha empezado a desarrollar y que ha implementado aquí, la terapia multisistémica, en donde se tiene que introducir a la familia, en donde se tiene que tratar muchos de los errores que hay de crianza, han favorecido que disminuyan este tipo de conductas. Y aquí se ve que justo en estos adolescentes no hay un apoyo. En 34 son padres con secundaria que cometieron un delito, esa es una gran asociación que alguno de los padres haya tenido ya en la conducta delictiva. Y el nivel socioeconómico familiar, vean, el más, el de mayor frecuencia era alto. No estamos hablando de niveles socioeconómicos bajos. Muy alto el 25, 25 medio, solamente el 6% bajo. Entonces, aquí, uno de los, o los adolescentes le mintieron a la investigadora, o mintieron los familiares respecto a sus ingresos socioeconómicos, o se dedicaron a algo más. Estamos hablando tal vez de otras conductas delictivas que no están bien identificadas. Pero vamos a ver un poco de violencia. Creo que no estoy hablando del descubrimiento del hilo negro. Sabemos que el corregir con golpes favorece el incremento de las conductas antisociales en los adolescentes. Y aquí también se evidencia. El maltrato emocional de ambos padres, el maltrato o por negligencia o abandono, la violencia entre los padres, el maltrato físico severo del padre o severo de la madre, el maltrato físico de ambos padres, están presentes en muchos de ellos. Pero, vean, el maltrato emocional de ambos incrementó. Entonces, ahí también se está arrojando a los adolescentes a que no tengan una identificación en el seno familiar y tienen que buscar identificación externa. Por eso los fenómenos de pandillas, los fenómenos en donde se van absorbiendo este tipo de conductas para poder pertenecer a un grupo. Cuando empecé a preparar esta charla, me toqué con algo que siempre me ha causado un poco de conflicto. Las clasificaciones. Si hablamos actualmente acerca del DCM-5 o del CIE-10, pues bueno, el CIE-10 afortunadamente ya está en revisión y no es porque yo sea pro-CIE, sino que simplemente creo que sí han empezado a hacer cambios muy benéficos en cambio de lo que se ha hecho en el DCM-5. En el DCM-5 está definido el trastorno de conducta de la manera que sigue. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que los que no se respetan los derechos básicos de los otros, las normas o reglas sociales propias de la edad, lo que se manifiesta con la presencia en 12 o últimos meses, por lo menos de los tres siguientes, de los 15 criterios. Agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, engaño o robo, incumplimiento grave de las normas. Estas son las categorías que especifica el DCM-5 para diagnosticar a alguien con trastorno de conducta. Quiero que alguno de ustedes me diga dónde está la emocionalidad del paciente, dónde está la cognición del paciente, dónde está el aspecto interno del adolescente. Estamos hablando solamente de la conducta externa, todo lo que está en contra de la sociedad, todo lo que se ve de forma externalizada. Tiene especificadores acerca de si es inicio infantil, adolescente o no especificado, que siempre tenía ahí una duda de que es no especificado para el DCM, porque hay muchos que pueden ser no especificados. Emociones prosociales limitadas, que este es un aspecto que se acaba de ingresar, que en mi opinión es un avance en cuanto a investigación, pero justo hace rato, en que estábamos en las conferencias previas, recibí un artículo que había solicitado yo vía Research Gates a una investigadora, acerca de si específicamente esto de las emociones prosociales limitadas ha beneficiado al sistema de justicia de adolescentes en Estados Unidos. Y mi sorpresa ahorita leerlo en un ratito que tuve, fue que no. En realidad están estigmatizando más a los adolescentes y las penas son más graves. De hecho, les hacen penas de sentencias mayores para que no salgan tan pronto. Leve, moderado o grave. Y yo creo que ahí un tanto es la falta de educación para el medio jurídico, para el ámbito de justicia, porque si sabemos cómo es el tipo de comportamiento y qué medidas utilizar, podemos favorecer que este tipo de circunstancias no se den. Desgraciadamente no hay una buena comunicación muchas veces entre el ámbito clínico, la investigación y el ámbito jurídico-político. En este estudio que salió en 2009 de diferencias de sexo en la prevalencia de los trastornos psiquiátricos en adolescentes de la doctora Pamela Benjet y su equipo, se establecieron algunas estadísticas y si vemos, por ejemplo en esta tabla, de los trastornos impulsivos, el trastorno disocial es más frecuente en hombres que en mujeres, el negativista desafiante es más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Y por qué menciono también este punto con el TDA? Porque los que están aquí que son padres no me van a dejar mentir. Los trastornos, sobre todo de conducta, están estudiados en adolescentes barrones. Y es una gran dificultad establecer ese tipo de diagnóstico en mujeres, en adolescentes mujeres. Y esto nos hace un sesgo importante en las estadísticas y sobre todo en el tratamiento. Y bueno, antes se especificaba que no se podía diagnosticar estos dos puntos, o que este tendría que estar acompañado de algunas otras cosas. La realidad es que la comorbilidad clínica es muy elevada. Pacientes con trastorno de conducta, con trastorno disocial, presentan trastorno negativista desafiante y con mayor frecuencia y con mayor frecuencia trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Que si vemos en el estudio que les había presentado el módulo, ese es el que llega a ser todavía más incidente, en el que si hay un trastorno mixto de TDA, llega a ser el paciente más impulsivo, más agresivo, tener sesgo atribucional hostil, y eso favorece que tenga conductas antisociales. En 2014 se presentó en Madrid, en el Congreso de la WPA, justo las propuestas de clasificación, esto me lo proporcionó el doctor Francisco de la Peña, y esta es la propuesta de CIE-11 para el trastorno disocial. Es un trastorno que se caracteriza por, igual que en el TCM, un patrón repetitivo persistente de conducta en la que se violan los derechos básicos de otros o importantes normas sociales, reglas o leyes propias de la edad, tales como agresión hacia personas o animales, destrucción de la propiedad, engaño o robo, violación grave de las reglas. Para establecer el diagnóstico, este patrón de conducta debe perdurar por un periodo significativo de seis meses o más, y los actos disociales o delictivos aislados por sí solos no son suficientes para establecer el diagnóstico. Es una gran diferencia, en la que no tiene más severa, y afortunadamente con este tipo de clasificación podríamos establecer si solamente se está limitando la conducta antisocial por algún estado de rebeldía dentro de la casa, por falta de comunicación, por un trastorno negativista desafiante, por la presencia de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, o inclusive algún trastorno internalizado que se esté manifestando de forma irritable como la depresión o la ansiedad de los adolescentes. Va a tener también especificadores, y solamente son estos dos de tiempo, de inicio en la infancia o en la adolescencia. Sabemos que a edades más tempranas de inicio, más grave y peor es el pronóstico. Y también va a tener el especificador de emociones prosociales limitadas, pero aquí va a haber una gran ventaja. No solamente va a ser para el trastorno de conducta de social, va a ser para oposicionistas desafiantes y esto abre la gama porque esto deriva de las investigaciones en psicopatía sobre todo en adolescentes y en niños. Y cuando hablamos de emociones prosociales limitadas, incluye la falta de empatía o sensibilidad hacia los sentimientos de otros, o falta de preocupación por el malestar ajeno, falta de remordimiento, vergüenza o culpa respecto a la propia conducta, y tiene esta limitante, a menos que desencadene al ser aprendido, indiferencia relativa a la posibilidad de un castigo, falta de preocupación por su pobre desempeño en la escuela o trabajo, y expresión limitada de sus emociones. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de psicopatía en la adolescencia y en la infancia. Pero aquí hay algo muy importante. Si no es posible todavía abordar que en la infancia se estén hablando de personalidad o un trastorno de personalidad, aquí tenemos que hablar de rasgos psicopáticos en la adolescencia. No podemos establecer el diagnóstico como tal como en un adulto. Y aquí es donde también empiezo a distinguir algunos conceptos. No sé en cuantas ocasiones, cuando me llegan a invitar a algún evento o en alguna conferencia, empiezan a confundir antisocial, sociópata y psicópata. Y a mí como que me empieza a dar un poquito de urticar y me lo hago. Porque en realidad son conceptos muy distintos. Sociópata es un término que acuñó Likken, un doctor en psicología dedicado a trastornos antisociales y a criminología. Lo que él nos dice es que pueden ser errores de crianza. Son gente que en el entorno social en el que crecieron no tuvieron las oportunidades suficientes para poder desarrollarse. ¿Eso qué implica? Que el sociópata es un sujeto que puede no tener un trastorno mental, pero que adolece de la sociedad mínima necesaria para coexistir con el resto. Y estos son rehabilitables. 75% de los delincuentes, tanto en centros de internamiento de adolescentes como en los reclusorios, son sociópatas. Son posibles de rehabilitar. Pero si los llegamos a meter con el resto, obviamente son escuelas de camión. Trastorno antisocial, si lo vemos en el DSM-5, seguimos con la misma tónica, no hablamos de emociones, solamente de la conducta. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, deshonestidad, impulsividad, irritabilidad, falta de remordimientos. Y yo, por más que he buscado, nunca he encontrado el especificador de ausencia de emociones prosociales o, inclusive, la ausencia de empatía. El único lugar donde yo encuentro la ausencia de empatía en el DSM es en Trastorno Narcisista de la Personalidad. Y bueno, aquí nada más un dato curioso. En el desarrollo de las clasificaciones, las dos, están primero los trastornos de personalidad y luego están los trastornos parafílicos. Y esto es porque antes los trastornos parafílicos estaban considerados como rasgos del conducta antisocial o del trastorno antisocial. Y ya lo hemos dejado como en el consciente colectivo y se ha mantenido ahí. De hecho, sigue de la misma forma. Cuando, ay, no sé qué pasó, creo que hice un poco el cambio porque lo hice en Mac y aquí no se ve. Bien, en un artículo acerca de la continuidad o de los trastornos antisociales, si en realidad hay una forma de continuarlos o de distinguirlos, aquí en este estudio se ve cómo, desgraciadamente la justicia me falló, en esta muestra, en donde los sujetos con trastorno antisocial que tienen el antecedente de conducta disocial comparados con los que no lo tienen, son prácticamente iguales. Entonces, este especificador en la conducta antisocial en la adultez puede llegar a no ser necesario si estamos estableciendo un diagnóstico porque el trastorno se está manifestando y si lo hacemos en poblaciones penitenciarias prácticamente todos van a apuntear porque todos han cometido algún delito o varios. Para el trastorno disocial de la CIE-10, que se está también en revisión, hay una cruel despreocupación por los sentimientos de los demás y falta de capacidad de empatía. Este deriva más de la psicopatía. Hay una capacidad para sentir culpa y para aprender de la experiencia de castigo aparte del resto de los marcadores diagnósticos. Y bueno, gracias a esta publicación también del Journal de Psiquiatría de la UPA en 2010, que aquí empezó un poco la perspectiva del doctor Peter Tyrer acerca de cómo va a ser la propuesta para el CIE-11, una nueva clasificación de trastornos de personalidad. La propuesta que él tiene es que hay una imposición de una clasificación categórica sobre una dimensión. Desde psicopatología, dificultad de la personalidad, trastorno de personalidad leve, moderado, severo, cuando ya en esta línea básicamente hay un trastorno, y que sea con clasificadores de dominio de rasgos. Están proponiendo que sea de emocionalidad negativa, características disociales, de semivisión, anancásticas y de desapego. En el caso del dominio de rasgo disocial, el núcleo del dominio es la desconsideración para las obligaciones sociales, las convenciones y los derechos de otros, los rasgos de crueldad, falta de empatía, hostilidad y agresión, e inhabilidad para mantener conductas sociales orientadas a metas que se encuentran característicamente presentes, pero no siempre se despliegan en todo momento. Pues aquí sí estamos hablando todavía más de lo que sería el constructo de alguien que no llega a tener emociones por el resto y llega a cometer actos delictivos o conductas disociales. Y aquí es donde viene el otro concepto que es psicopatía. La psicopatía antes se malentendió como que venía solamente de pacientes con trastornos antisociales. Ya desde 2007 Blackburn ha demostrado que para pacientes con trastornos de personalidad los dos trastornos que más puntean para ser psicópatas es el trastorno narcisista y el antisocial. Y gracias a eso podemos entender que si tomamos todos los trastornos de personalidad y le agregamos un comportamiento disocial no solamente las conductas criminales sino inclusive hacer sus propias reglas que ellos mismos alcanzan. Podemos ver que de los trastornos del DSM-5 y los de clúster B, los cuatro, el paranoide, el obsesivo-convulsivo de clúster A y de clúster C pueden puntear en la escala de psicopatía. Yo lo personal no defiendo que las pacientes, si lo digo por frecuencia, con trastorno límite de personalidad puedan ser psicópatas. Porque el psicópata es un concepto muy distinto. Las pacientes límites adolecen de tener este cambio brusco de temperamento, no se controlan, no pueden llegar a tener un control continuo de sus emociones. Es una montaña rusa, se desbordan, tienen una mentalización incrementada. Los pacientes psicópatas no. Por lo tanto, un pequeño grupo daría psicopatía. Para diagnosticarlo, está el Psychopathy Checklist de Her, que no voy a revisar por cuestiones de tiempo. Se establece solamente con puntos de corte dependiendo el área, 23 en la clínica, 30 en la penitenciaria. Cada ítem se cataloga de 0 a 2, 0 no lo cumple, 1 el 50%, 2 todo el tiempo. Pero lo que quiero rescatar es que prácticamente para que alguien sea psicópata tiene que haber una ausencia de remordimientos sentimientos de culpa, un afecto superficial y poco profundo, una insensibilidad afectiva y ausencia de empatía y la incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus propios actos. Esto es lo que derivó en las emociones prosociales limitadas en los adolescentes. Pero en los adultos no hay nada. Cuando hablamos de trastorno antisocial, trastorno narcista, trastorno de casualidad, no hay este especificador en ninguna de las dos clasificaciones. Entonces también estamos dejándolo como lo que pasó con TDA, que pareciera que en la infancia se da o en la adolescencia se da y después ya mágicamente se quita. Hay factores predictivos para que se manifieste la conducta psicopática sobre todo desde la adolescencia. Un ingreso familiar bajo, la adversidad ambiental, uno de los padres convicto, que la madre esté deprimida y sobre todo en la relación con el hijo, hermanos delincuentes y alteraciones en la concentración. Esto es algo muy importante. En las investigaciones que he hecho aquí he encontrado alta comorbilidad de TDA en adultos con psicopatía, con cualquier subtipo. Y aquí hay un poco más de por qué el razonamiento de poner en las emociones prosociales limitadas en varios trastornos esto que serían los rasgos de cada emocional antes llamados sobre emociones prosociales limitadas están comórbidos en todas estas, en trastorno antisocial, en TDA, en trastorno de conducta, en oposición y disfriante e inclusive en un pequeño grupo de pacientes con trastornos de ansiedad. Para finalizar voy a hacer nada más una serie de comparaciones de algunos estudios que se han demostrado que hay pacientes que tienen o tuvieron en algún momento los criterios diagnósticos de edisocial y a otros que no y cuál es la gran diferencia que les decía hace rato sobre todo el traslape de trastornos de personalidad y eso es algo muy importante. Aquí colaboro con el doctor Iván Arango en la clínica de trastornos de personalidad y cuando una paciente con trastorno límite llega y puntea alto en el esquí para trastorno antisocial me la mandan para descartar que no sea antisocial o psicópata. Lo que he encontrado es que presentan o trastorno por déficit de atención o hiperactividad o las conductas antisociales son derivadas de la impulsividad del trastorno límite. Hace poco salieron dos estudios en Inglaterra que demuestran que la violencia doméstica es más ejercida por pacientes con trastorno límite que por pacientes con trastorno antisocial. El trastorno antisocial ni siquiera está en casa. Vean cuáles son el número de criterios que pueden llegar a tener ambos grupos los que sí cumplen con el antecedente de conducta social en la infancia y adolescencia y los que no prácticamente son los mismos una de dos o estamos diagnosticando mal o solamente estamos viendo la conducta que es una gran vertiente que hay que investigar y vean cuando les aplicaron estudios para funcionamiento social la expresión de las emociones o de la herida prácticamente fueron iguales. Likens dice que existen tres genotipos uno que sería el fácil de socializar con una socialización promedio y una competencia parental promedio que inclusive se incrementa si ambas incrementan el sociópata que les decía que es alguien que no padece un trastorno mental que si se incrementa la socialización y la competencia parental se acerca al promedio y el psicopático que pareciera que es difícil de socializar desde un principio. Pero aquí hay algo importante hace rato se habló del medio y de si en realidad estábamos hablando de transmisión genética directamente. Aquí este estudio lo que vio es qué pasaba si el padre estaba presente o ausente dentro de la presencia de conducta social de los adolescentes y vean es una corte para estudios de 11 años y esta de 17 en ambas el que el padre estuviera presente desde el nacimiento pero cuando se ausenta incrementa los conductos externalizados entonces el hecho de que haya o no la presencia también nos implica que hay que explorar mucho más si es el ambiente genético qué es lo que está pasando existen predictores de la conducta antisocial ya muy bien diagnosticados y vuelvo a lo mismo la comorbilidad hiperactividad que haya alteraciones en el IQ que tengan familiares o que tengan amigos que son delincuentes y aquí está el resultado de ese estudio que tengan en la infancia temprana alteraciones en el IQ bajo hiperactividad trastornos de conducta problemas inclusive de leer o de alguna otra componente escolar que en la adolescencia tengan pares delincuentes que se cometa un crimen antes de los 17 un crimen violento antes de los 17 y ya cuando se va cambiando se establece el diagnóstico si no detectamos desde estos puntos el continuo va a ser hacia un trastorno antisocial finalmente la violencia en la adolescencia ya ha estado muy bien estudiado y se ha asociado desde las etapas tempranas hasta la edad tardía sobre todo de conducta oposionista o antes de los 12 años vemos como pueden incrementar desde agresiones menores bullying hasta delincuencia es ir favoreciendo estudios de la ONS han demostrado que por ejemplo agresiones sexuales también es por parte de un ambiente permisivo altamente misógino y que puede llegar a generar la idea de que están bien educados si cometen este tipo de delitos y vean este otro entonces aquí hay factores protectores y factores de riesgo los factores de riesgo es que tengan menor supervisión por los padres un umbral bajo para la disciplina actitudes antisociales que tengan psicopatología parental que ellos tengan bajo autoestima que tengan igual un grupo que estén en un ambiente en donde también hay conductas antisociales en el caso del género es más frecuente en el hombre que en la mujer el CI bajo otra vez la alta impulsividad de la actividad y un temperamento con una baja evitación del daño duro o insensible pero ¿cuáles son los protectores? un umbral apropiado de disciplina una alta supervisión y aquí también hay estudios desde el doctor Lemus Bugra se ha visto que cuando no hay un buen apego de alteración en las áreas del cerebro también aquí se ha notado que si no existe una figura en donde se apegue bien el adolescente que tenga una identificación y que tenga límites claros eso favorece que haya mayores conductas antisociales y sobre todo quien funga como el que está poniendo límites claros en la familia hombre, mujer o en las familias homoparentales quien esté fungiendo como cuidador primario que tenga los límites el que tenga actitudes prosociales no psicopatología parental que tenga un grupo prosocial una autoestima tanto en la familia como en ellos y que tenga un CI verbalato bajo impulsividad que tenga realmente una inhibición conductual y una alta empatía entonces estas diferencias individuales van a dar el tipo de conducta antisocial la variedad y la edad de inicio los cuales son los factores que están asociados a las conductas antisociales de los chicos los padres no imponen las prácticas de manejo familiar las reglas de la casa no están claras no hay una monitorización o un control el manejo de contingencias llega a ser muy drástico inclusive violencia desmedida por cuestiones muy pequeñas la resolución de problemas en manejo de crisis llegan a estar equívocos la presencia de consumo de drogas o de alcohol tanto en los padres como en los adolescentes incrementa la posibilidad no es inecuadumbre las alteraciones psíquicas en los padres depresión psicosis padres con demasiado trabajo padres ausentes finalmente conflicción en la pareja enfermedad y pobreza y cuáles son las conclusiones ya para no quitarles más de tiempo no todos los niños y los adolescentes con conducta antisocial padecen un trastorno antisocial lo que quiero hacer muy enfático es que hasta la fecha hemos evaluado solamente las conductas no todo el trasfondo que puede tener y la comorbilidad tan grande que hay se requieren adecuadas aproximaciones dimensionales para esclarecer la conducta en este grupo otario iniciar el tratamiento temprano mejor el pronóstico y no todas las conductas antisociales en el adulto son por padecer trastorno antisocial la violencia que sufre la humanidad no está relacionada al 100% del trastorno antisocial o del trastorno antisocial de la personalidad y social y la mayoría de los delitos que se cometen son realizados por sujetos sanos mentalmente se requiere mayor investigación con un enfoque dimensional para establecer pautas adecuadas de diagnóstico y tratamiento a lo largo de la vida mientras más cercana a la normalidad más peligroso un sujeto gracias aplausos